Y siguiendo con el tema de Mercedes, la marca alemana iniciará su historia en el segmento de los vehículos totalmente eléctricos Se llamará Mercedes EQC Mercedes-Benz produce desde hace 20 años algunos de sus modelos en plantas de handbag en Francia Y en este último lugar se han ensamblado autos eléctricos de la familia Smart La marca de vehículos citadinos producidos en asociación con Mercedes-Benz Gracias a ello se decidió fabricar ahí el primer auto eléctrico compacto que porte la estrella de tres picos Entre los objetivos de Mercedes-Benz está el colocar más de 10 modelos eléctricos en el mercado mundial para el año 2022 Que deberán abarcar con todo el espectro de opciones disponibles desde el pequeño Smart hasta los grandes SUV Pero lo que se verá en pocos días será este primer auto eléctrico que porta la estrella de tres picos El Mercedes EQC que integra el apellido de la SUV marca EQ Este SUV sale al mercado en el 2019 y será una referencia en el segmento Después del EQC se espera una nutrida ofensiva de modelos de autos eléctricos bajo la denominación Mercedes EQ Con la última tecnología e innovaciones que Mercedes-Benz puede ofrecer Si quieres enterarte de más noticias como esta lo único que tienes que hacer es suscribirte Y ya